Antonio, hoy temprano lo escuché a Sergio que es un buen día para lavar el auto y si hay que lavar el auto también hay que ver precios porque la verdad que están bastante salados y estuvieron bastantes aumentos en los últimos meses yo vine a un lavadero, zona de Núñez, frente al estadio de River mirá, acá están trabajando los muchachos desde temprano está fresco para lavar el auto además solta algunos tienen guantes, otros no, se lavan ahí a mano limpia directamente está linda, además tenés una concesionaria acá al lado, así que vienen bastantes de esta marca a lavar acá bueno te cuento, camioneta de este estilo tenés zona de concesionaria que manda los autos ahí porque vos tenés que entrar los autos lavados así que te vas a encontrar mucho cero mucho cero, muchos puntos de ser entregados y bueno, muchos modelos diferentes por ejemplo, acá tenemos esta camioneta que tanto te gusta Antonio 2.500 pesos está el costo de lavado de esta camioneta 2.200 de auto y también lavan moto, Antonio que me dijeron, la moto si bien es más pequeña obviamente que un auto tiene más trabajo de mano de obra porque tiene muchos detalles es muchísimo más difícil de lavar la moto que un auto cuesta 2.200 pesos también el lavado de una moto bueno, en lo que va del año, 74% de aumento en insumos ¿en lo que va del año? no solamente, bueno obviamente el costo en lo que va del año, 74% en insumos en lo que es, por ejemplo, jabones pues no usan cualquier tipo de jabón uno que, bueno, va sacando la grasa de la parte del auto bueno, tiene distintos otros insumos también que muchos, si bien son de producción local tienen componentes que son importados y bueno, obviamente con la extensión de importaciones todo aumentó de precio en los últimos meses en diciembre del año pasado el lavado de una camioneta estaba a 1.700 pesos y ahora, bueno, estamos en 2.500 pero te está escuchando también Roberto Albamonte Roberto es el dueño del lavadero Roberto, buen día, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo estás Antonio? hola Roberto, ¿cómo te va? primero para arrancar, Roberto y antes que pasarte con Antonio quiero consultarte, ¿qué difícil debe ser para vos trasladar a precio al cliente todos estos aumentos? ¿cuánto debería costar realmente un lavado si vos tenés que tener en cuenta todos los aumentos que tuviste en lo que va del año? y mirá, yo te digo que no menos de 3.500 pesos un auto y 4.000 pesos las camionetas casi el doble lo cobras ahora exactamente, el doble pero claro, ¿cómo le transferís eso al cliente? hay un techo y está dado por la oferta y demanda como todo lamentablemente lo tenemos que absorber nosotros eso, ese es el problema que estamos teniendo ¿cómo estás Roberto? buen día muy bien, ¿cómo estás vos? bien, vos tenés ahí obviamente gastos de personal no sé si alquilazos o propietario tenés impuestos costo de la luz, costo del agua y después de todos los insumos ¿hay algo que se haya mantenido en lo que va del año? ¿o te aumentó todo y cuánto? porque no, digo, no dejes de ser una pibe sí, 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 yo te digo que este la verdad aumentó todo los servicios no sabemos todavía con qué aumentos se van a venir esto te genera también una gran incertidumbre pero obviamente sí yo acá soy locatario aumentó muchísimo el alquiler aumentaron los salarios aumentaron los insumos los insumos tienen algunos productos que son importados y también tienen la dificultad de conseguirlo así que no no está fácil es muy complejo mantener un lavadero ¿cuántos autos por día lavás? y entre 120 y 130 autos ¿y cuántos lavabas? también en un lugar estratégico este lavadero claro ¿cuántos lavabas hace? no sé en pandemia digo, pero en un año normal o en un momento o hace un tiempo antes de esta inflación no, pre-pandemia en realidad pre-pandemia pre-pandemia sí, sí sí la realidad que antes se lavaba una mayor cantidad de autos calcula que ahora con un promedio entre un auto y una camioneta que son 2.500 pesos y vos tenés cualquier familia tipo dos autos estarías en un costo de 40.000 pesos para mantener tus autos limpios al mes ¿no? es un número también eso si lo lavás para si lo lavás una vez por semana claro ¿quién lava una vez por semana? sí, sí hay gente mirá era muy común que el cliente lavara una vez por semana el auto este y lo mantenían había obviamente otro tipo de salidas eventos y un montón de cosas que ya no están ¿no? ¿hay que hay que lavar el motor? sí mirá si lo lavás en forma profesional con una máquina de vapor se puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente si lo lavás con agua fría ahí estamos en problemas porque ahí los autos tienen mucha electrónica no, o sea hay que lavarlo con vapor con vapor sí no, no sé no, no sé que te tiran no, vapor ahora el lavado de 2.500 pesos ¿qué incluye? el lavado de 2.500 pesos incluye lo de desengrase del auto enjuague shampoo el interior el interior del auto el baúl los plásticos en alfombras y siliconas en las cubiertas claro ¿cuánto toma lavar un auto? ¿qué tiempo? aproximadamente entre 45 minutos y una hora está bien eso de forma profesional ¿no? y queda impecable sí pasamos derribando mitos o no encerado teflón viste que a veces algunos lavaderos te ofrecen ¿es cierto? ¿es todo parte de marketing? no, hay hay una parte de marketing es cierto pero la realidad que hay un producto que se utiliza si lo pide el cliente al finalizar el lavado que se le aplica y es una acera teflonada eso sí le da más brillo al auto y una mejor terminación claro pero bueno esas son dos cosas que se usan digo son cosas que se usan en un lavadero de este tipo que hay otros por supuesto de este nivel pero también la lucha que tenemos es con la cantidad de lavaderos cuando yo te digo que sale un lavado de 2.200 2.500 pesos y hay cantidad de lavaderos que cobran 700 pesos 800 pesos estamos en una desigualdad realmente interesante y importante como para ver un cuento estamos hablando de un lavadero premium como el de él justamente en una zona premium un club premium en frente también pero digo no no pero lo digo en serio yo pagué por ejemplo el lunes pasado pagué mil pesos soy sincero en barraca pagué mil pesos la verdad que el auto quedó limpio pero obviamente no se le debe haber hecho todo el trabajo que hacen ellos el precio alquiler impuesto depende el local también es claro yo te diría que además del local hoy en día hay una gran exigencia tributaria y estar al día es caro pagar los impuestos es caro como toda pyme tenemos totalmente como toda pyme mira yo creo que no es mi caso en particular sino el caso de todas las pymes que estamos luchando por un lado con el personal yo digo que conseguir personal es casi imposible eso te diría que todos los dueños de la valencia tienen el mismo comentario sí es muy difícil es muy difícil conseguir personal este y después tenés la lucha contra los injustos juicios laborales esa industria que te destruye porque hay mucha gente que vive de eso que trabaja un mes dos meses tres meses y después se sienten despedidos y ahí se te generan juicios realmente que son costosísimos ¿no? pero bueno con todas esas cosas hay que lidiar igualmente igualmente me gusta apostar a estas cosas y abrí tres lavaderos ecológicos el año pasado bien y también te encontrás con el problema desgraciadamente de de un sistema que está en contra de cuando vos querés hacer las cosas sí está en contra de la inversión sí claramente eso es lo que dice cualquier empresario pyme te dice lo mismo sí entonces qué sé yo te te deprime te desganás querés seguir apostando pero no sabes a qué estás apostando y bueno pero es parte de lo que tenemos y es lo que hay ¿no? yo te hago una última pregunta es una zona de concesionarios yo contaba hay muchos autos cero kilómetros que va al lavadero ¿se nota la falta de autos? de los cero no realmente realmente te diría que no lo que pasa es que hay una gran demanda pero me parecería que las agencias en general cumplen lo que pasa que ya te digo hay mucha más demanda que lo que las fábricas pueden hacer ¿no?